La incertidumbre terminó. Los tripulantes de la misión espacial de Boeing tienen los días contados en la Estación Espacial Internacional y el regreso no será como originalmente estaba pensado. SpaceX irá al rescate de los astronautas de su empresa rival. La NASA busca evitar nuevas tragedias como la del transbordador Challenger en 1986 y Columbia 7 en 2023, en la que se omitieron las advertencias técnicas. Esta situación empeora la reputación del fabricante Boeing, cuya imagen está seriamente erosionada por la serie de averías y dos accidentes mortales en los últimos años en su flota de aviones.